Hola a todos, ¿cómo están? Si estás viendo este video probablemente te interese ingresar a la carrera de licenciatura en economía, o tal vez estés estudiando otra carrera y pensaste en pasarte, o simplemente te interesa adquirir un conocimiento nuevo. Cualquiera sea el caso, quédate que este video te va a interesar. Voy a comentar de manera súper breve y resumida lo que se ve durante la carrera. ¡Arranquemos! En el primer año y parte del segundo, lo que se va a buscar, por lo menos en gran parte de los planes de estudios que vi, es asentar las bases de un economista, que las bases vienen a ser matemáticas e históricas. Un economista no puede no saber quién fue Marshall, por ejemplo, y al mismo tiempo no puede no saber los distintos eventos históricos más importantes que le dieron razón de ser a distintas teorías económicas. Pero no es únicamente bla bla y saber únicamente historia, sino también los números. Es importante que un economista tenga asentadas las bases de cálculo infinitesimal, que se separa en cálculo diferencial y cálculo integral, de álgebra lineal y de estadística. Y todo esto que se ve en cálculo principalmente se puede aplicar a un montón de ciencias distintas. Acá es importante que el estudiante de economía sepa diferenciar qué es lo que va a adoptar para poderlo aplicar posteriormente a la microeconomía y a la macroeconomía. Pero antes de llegar a eso, quiero hacer foco en la importancia de la estadística. Porque el economista, con esta herramienta, que es la estadística, va a poder, por el lado de la estadística descriptiva, bueno, entender qué sucedió antes. Es decir, qué pensar, qué sucedió o qué hizo que suceda determinada cosa de X año a tal otro año, e intentar explicarlo con distintas variables. Pero puede ser para cualquier cosa, porque esto es solo estadística. Todavía no llegamos al nivel 2, que es el que voy a mencionar luego. Y por otro lado, la estadística diferencial, que sirve para decir, bueno, yo ya tengo todo este conjunto de datos, ahora quiero saber qué va a pasar luego. Y acá es donde la cosa se pone interesante. Pero bueno, ya habiendo asentado dichas bases, ya el economista puede pasar en su segundo, tercer año, o mismo cuarto año, a lo que es la microeconomía y la macroeconomía. Que se valen de todas estas herramientas matemáticas, estadísticas, para poder explicar lo que sucede en la realidad con la sociedad. La sociedad explica cómo la sociedad, que es lo que se estudia, un conjunto de gente, satisface sus necesidades ilimitadas con recursos que son limitados. Lo puede estudiar desde el lado del consumidor, desde la producción a nivel micro, o lo puede estudiar a nivel macro. Es decir, cómo toda la economía termina formando en nivel agregado distintas acciones que van a terminar impactando en la producción, en el empleo, y en el nivel de precios o la inflación. Que al fin y al cabo eso es lo que todo economista que se enfoque en la macroeconomía tendrá que aplicar como objetivos principales. Entonces, en forma resumida, en macroeconomía vas a comprender cómo funciona el gasto de un país, sector externo, modelos básicos de balanza de pagos, comprender cuál es el rol de la tasa de interés en la economía, muchísimos conceptos de índole keynesiana y autores que posteriormente complementaron a dicha visión. Por otro lado, en la microeconomía se va a estudiar a los consumidores, a las firmas, a los distintos tipos de mercado, como por ejemplo monopolios o mercados en competencia perfecta. Entonces, lo interesante de la microeconomía, así como para la macroeconomía, era explicar el nivel de precios o cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo, mezclándolo con estadística. En microeconomía vamos a estudiar las preferencias del consumidor, la formación de los precios, los incentivos que existen en el mercado, entre otros. Pero esto no es todo. Una vez que se asentaron las bases de matemática, de historia, y luego se pasó a la microeconomía y macroeconomía, tienen distintos niveles en las universidades, puede haber microeconomía 1, 2, 3, macroeconomía 1, macroeconomía aplicada, todo, no hay que olvidarse de la econometría, que también es una base del economista. No lo voy a contar como una de las materias aplicadas que se ven luego, porque es fundamental que un economista entienda de econometría más desde el principio que como se suelen dar en los planes de estudio casi al final. El economista tiene que comprender cómo va a estudiar los hechos en la realidad. Es decir, yo quiero estudiar, por ejemplo, el desempleo, pero va a explicar muchísimas variables qué es lo que termina causando desempleo. Entonces, siendo este tema un tema macroeconómico, va a tener un montón de variables que influyan a la variable dependiente, que es la que queremos explicar. Es decir, una variable que depende de un montón de otras variables que, ante una variación en las mismas, van a causar una variación en la variable dependiente. Esto es más fácil de estudiar en la microeconomía, o por lo menos en mi experiencia, porque si queremos estudiar cómo impacta, por ejemplo, la implementación de un impuesto en un sector o en una empresa, entonces ya tenemos una estructura de costos determinada, tenemos el ingreso que va a tener, y vemos cómo impacta un impuesto. Pero en la macroeconomía eso es mucho más complejo. Acá es donde gana un rol importantísimo la econometría. En esta materia se van a ver distintos modelos, como puede ser el modelo de regresión lineal, que es el más básico de todos, para entender la causalidad de incrementar una variable, cómo impacta en la variable dependiente. Ahora sí, esas son las bases que todo economista tiene que tener. Luego, dependiendo de la universidad, de las materias operativas que hayan, y de cómo sea el plan, luego se va a aplicar lo que viste en microeconomía o macroeconomía, de una manera más sectorial, y por eso hay materias que se llaman economía sectorial. Vas a aplicar lo que viste en macroeconomía, al mercado de dinero, y por eso hay materias que se llaman dinero, crédito y bancos. Si querés centrarte únicamente en las variables macroeconómicas, y no estudiar tanto segmentado por mercados, vas a tener materias como macroeconomía aplicada, macroeconomía coyuntural, política económica. Si te interesaron las matemáticas, luego hay materias como cálculo financiero, matemática financiera, que luego eso te va a servir para poder analizar proyectos de inversión. Realmente son en estos años donde el economista termina de formar su perfil, de orientarlo. Si les interesó macroeconomía y cómo son las relaciones entre los distintos países, economía internacional, geografía económica, y si fue de historia, todas las universidades tienen tres o cuatro materias de historia, sociología, un montón de temas más sociales, pero siempre teniendo en cuenta que las bases van a terminar siendo históricas y matemáticas. Al final de la carrera van a tener una tesis, un trabajo final de grado, una tesina, lo que sea en la universidad en la que estén estudiando, y también dependiendo de la flexibilidad de la universidad, les van a permitir, bueno, analizar determinado sector, analizar un proyecto de inversión, explicar el comportamiento de una variable macroeconómica a lo largo del tiempo. Eso depende de la universidad, de los profesores, y de cómo se arreglen. Luego, si les interesa la investigación, pueden hacer algo que hice yo, que es, bueno, justamente ingresar como becario a un equipo de investigación. Yo tuve la suerte de que me tocó una jefa de proyecto excelente, que hablo siempre, que es una grosa, y aprendes un montón como economista, y también en lo que es la investigación. Y actualmente, bueno, ya pasé de becario a ser investigador como tal, lo cual me pone muy contento. Y es una manera más de involucrarte, aparte de, bueno, estudiando las materias que propone cualquier plan de estudios. Por último, y como consejo final, les quiero decir que si realmente les interesa la economía, no esperen a cursar materia por materia de la carrera, como por ejemplo, econometría, que es lo que hice yo. Estudien antes, no sé, en las vacaciones, aprovechen el tiempo para estudiar, para aprender cosas nuevas, porque eso es realmente lo que marca un valor agregado, una diferencia en cada estudiante, y eso créanme, después los profesores lo ven, después eso se ve plasmado en tu rendimiento como alumno, en el tiempo que necesitas estudiar para un examen, y aparte porque todo conocimiento siempre es bienvenido, y más si es de economía, que es una ciencia hermosa. Bueno gente, eso es todo por hoy, espero que les haya servido el video. Si pensaban estudiar economía, y esto los motivó a estudiar más, genial. Si pensaban estudiar economía y vieron que nada que ver con lo que tenían planeado, bueno, también me alegro, porque nada peor que estudiar algo que no les guste. Así que bueno, gracias por ver el video. Adiós. 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 Adiós.